Don Roque Basali ha dedicado su vida a su familia, a su empresa y a la Argentina. Experto mecánico, inventor, piloto, generó una fábrica que logró mejorar la vida de todo su entorno. A pesar de los golpes que tuvo que sufrir en su familia y que por la situación económica del país, hasta tener que deshacerse de su empresa, fue un hombre ante todo agradecido. En su autobiografía dice, No aspiro con este libro mostrar otra cosa que no sea un ejemplo de trabajo y fe. Fe en muchas cosas, en mi país, en toda su gente, en la capacidad que tienen todos y cada uno para modificar cualquier situación por adversa que ésta parezca. Seguramente ha sido esta fe y el amor que de tantos he recibido, lo que me ha permitido ser lo que soy. Un hombre agradecido de su destino. Roque Basali Nací en el campo. Mi padre tenía un campito cerca a un paisano de él. Yo me acuerdo como si fuera ahora cuando tenía cuatro años, que me llevaba la chica, una gordita, no sé, que era una gordita, de franquita, me llevaba un abrazo, me llevaba un beso. Y eso me acuerdo como si fuera ahora, después se me borró ya. Bueno, y ahí nos fuimos, mi papá tuvo una desgracia que... Un hermano mío, de once meses, le acababa una parada. Tenía problemas. Sí, entonces tenía problemas. Fue a vivir con suegro, con mi abuelito. Y ahí estuve ya hasta los once años, rompiendo sierras, Lima. Y mi papá no era un error de oficio, pero era un aficionado. Le gustaba hacer cositas. Y empezó a hacer pasitos y ganaba el pan. Y nosotros muy humildes, ¿no? Bueno, yo le dije que hay dos clases de pobre. Una que se sienta a la mesa cuando va a comer y otra que no. El que no puede comer. Bueno, yo me sentaba a la mesa con el trocaro justo. Yo practicaba la teoría con él cuando era chiquito, pero no era para aprender. El oficio mío no era herrero, sino que... No sé qué había hecho, sastro, fotógrafo. ¿Y en qué momento lo atrapa la mecánica? Siempre. Muy chiquito yo me fabricaba los juguetes. Yo mismo, los carritos, así yo, los ruedas, con los tachos. Se armaba. Y, bueno, a los 11 años me fue a trabajar. Me llevó mi patria. Me fue a trabajar, es una casa de la herida que me quería mucho. Yo comí con ella, con el patrón. Me quería muy mucho. Entonces, de ahí había que hacer todo. Tenía 30 camiones, había que atender los servicios mecánicos. Había que ir a cargar bolsas. Alguna vez yo manejando, yo cargaba bolsas. Y así empezó. Después ya salí de ahí, me puse por mi cuenta en un taller mecánico. Roque Basali quería ser patrón de él mismo a los 17 años. Revivió autos viejos, calmó motores ruidosos. Y si era necesario sacrificaba domingos o los días de Navidad. En esa época conoció a Españita, su esposa, con quien se casó al volver del servicio militar. Allí lo destinaron al taller de reparación de aviones, donde le tomó cariño a volar. Empecé a trabajar, antes de ir al servicio, fabricaba los borderos eléctricos para el campo. Los motores, compraba el Forte, los partía por la mitad, así, dos motores para el grupo electrógeno. Y se los vendía a los colones. Gané mucha plata con eso. Cuando venía la máquina norteamericana, el rindo de los trigos, de cosecha, es mucho mayor que Estados Unidos. Entonces venía la máquina con poca capacidad de limpieza. Y yo reformaba, lo primero que hice fue reformar, largar la zarandón, sacapajo y todo, 50 centímetros. Y ahí sacaba una propaganda que aumentaba la capacidad, la limpieza. Pero después, en el año 46, empecé ya a modificar, a hacer la automotriz. Soy un ADR-21, viejo. Me lo traje con caballo y se lo entregué a la automotriz. Y me surgió la idea de sacar la automotriz, porque había poca automotriz acá. Y cualquier cosa, la gente está loco. La mayoría quería que fallara. Yo seguí, seguí. Me costó mucho trabajo, mucho tiempo. Y no tenía tampoco con qué. Bueno, yo me tuve que hacer la piedra de Merrill, me tuve que hacer la prensa. Me tuve que hacer un torneito chico para atornear. Entonces, primero la máquina empecé antes, después empecé a hacer el cosechador. Entonces, al revés. Y así empecé. Por suerte, la primera máquina anduvo muy bien. Bueno, cuando anduvo medio de la máquina, que ocurre que es una propaganda barra. Todos los que teníamos apenas rachas querían una automotriz. Yo empecé acá con 20 personas. Era un fabricón. No había acá, no me filmé, no había. Había un solo tono en toda la ciudad. Y yo un solo seco una vez compré 6 tonos. Me quería matar a los obreros también. Prácticamente, me tuve que enseñar yo a atornear a todos los muchachos que empezaron. Atornear a soldados. Yo primero empecé a trabajar cuando era muy joven, soldador eléctrico y atornería. Tenía 15 años ya. Bueno, en esa época ya yo era casado, ya fabricaba la máquina. Ya tenía su máquina. Sí. ¿En qué año sale la primera? ¿La Super Basali en qué año sale? En 54. 54. ¿Y a usted lo llaman a fin del 54? A mí me llama el Ministro de Agricultura porque yo había probado la juntadora de maíz. Decía, tres a uno. Decía, juntaba, trillaba, embalsaba. Tres a uno la propaganda. Cuando veo la aldea de la tierra, el Ministro de Agricultura, un tal Hogan, en tiempo de Perón, me manda a llamar. Entonces me preguntó, ¿usted hace esto? Y dice, sí, sí, va. ¿Y anda bien? Bueno, el Colón lo compra. ¿Y cuánto hace por año? Treinta. Usted se tiene que ajustar el planco en general. Había que hacer doscientos y cincuenta aparatos. La capacidad mía es treinta aparatos, nada más. ¿Qué le falta? Falta el manuelor, todo. Me hace falta una fábrica, pero. ¿Y cuánto hace esto? Ya, así nomás, yo no dolo. Y a los cuatro o cinco días me llama el gerente del Banco Industrial en Rosario. ¿Y ya? Estaba asustado el hombre. Sí, me dice, yo tengo dos millones, dos o tres millones. Después, ¿qué tiene usted? Y yo no tengo casi nada. Pero, ¿cómo se lo voy a dar? Le mandaron entonces a mí, me traigo un telegrama, que me atendiera a mí, que me hace falta para ajustarme para el planco en general. Y mía la plata. Y lo cumplí. Dice, doscientos y cincuenta aparatos. Acá, sin la máquina, no tenía servicio mecánico. Yo lo primero que organizé, de servicio mecánico, me compré un avión. Me hice el curso de piloto para atender servicio mecánico. ¿A ver? Ja, si hasta cuentan que una vez llegó y puso a punto la cosechadora antes de que el propio dueño pudiera volver del pueblo a donde había ido a llamarlo por teléfono. Don Roque no solo consolidó la infraestructura para la producción, sino se dedicó al bienestar de sus empleados. Crea el primer jardín de infantes de la ciudad, gratuito para los hijos de los empleados. Para los más grandes, de 12 a 18 años, una escuela de arte y oficios prácticos. En la compra de remedios, los empleados recibían un 30% de descuento, aparte del de la obra social. Dispuso de créditos personales para realizar diversas compras, como la construcción de viviendas, heladeras, lavarropas o televisores, que la empresa descontaba de los premios y no sobre el salario, en cómodas cuotas. Podían comprar carne en la fábrica con un descuento de hasta el 50%. Tenían libre acceso a un club, para el empleado y todo el grupo familiar. En Brasil yo empecé a despertar, y bueno, lo más bien, despertado. Entonces, para los brasileños, me dijeron que tenía que ser el 25% en Brasil. Bueno, entonces estudiábamos nosotros acá, el acumulador, la cubierta, todo, armamos el 25% y mandamos. Y después, el año siguiente, me pedí el 50%. Después, a los cuatro años, me pedí el 100%. Entonces, yo tuve que montar una fábrica relámpago, porque perdí el mercado. Y ahí empecé a fabricar, y le fabricé 5 metros, recién. 17 años estuve en la fábrica. Yo cumplí lo que decía el gobierno. Y le pedí dos planes que en general le cumplí. Y yo toda la ganancia de muchos años lo metí en la fábrica. Y yo tenía ahí, tenía 30 tornos. La competencia a mí no convencía. Entonces, estaba en mi empujeo. Y ahí es que viene a ser desastre. Bueno, fue entonces, me atendí al ministro. Bueno, le conté, así que nosotros, la máquina, el insumo, es muy caro, que no sería muy caro la máquina, que la maniobra es muy barata, que no se puede agregar a obrero. Entonces, con toda la facultad que había para fabricar en una fábrica, me dice, pero usted, José, que tiene suerte. Usted ya tiene la solución. Fabrico en Brasil y manda a la Argentina. El ministro, pero yo tengo una fábrica, tengo obrero, tengo la fábrica. Se tenía que escapar de acá. Sí. Pero voy a importar 50 máquinas. De Brasil acá. Fabricando en Brasil. La cámara, el cosechado de cálcio, me mató, me echaron, me expulsaron. Las cosas fueron mal. La empresa tampoco nos ayudó al país. Esa fábrica que tiene que trabajar, está preparada para hacer mil máquinas por año, lo hemos hecho. Pero qué pasó, no pude conseguir un crédito. Yo le pude un famoso crédito que había, que salió en 7 millones de dólares, hasta 10 años de plaza con todo de gracia. Bueno, ese yo hablé con su ruido, hablé con el presidente, no me lo dieron, no me ayudaron. Yo recibí ese pago y fui a la EGI, se certificó de tener validez. Sí, como no. Me lo recibieron, descontó lo que yo debía reto, no había. Pero los certificados fueron falsos. Cuando yo quise protestar, estaba el señor de que me compró, estaba en cana. Yo en 50 años facturé arriba de 2 millones de dólares. Y cuando empecé con esta fábrica, no tenía un peso. Y si no, si no ponía en marcha esta fábrica, yo tenía que vivir con la jubilación. Roque Basali fue reelegido durante 27 años presidente del Club Argentino de Firmat y más de una década intendente de la ciudad. Por eso los habitantes de Firmat apreciaban al industrial, al dirigente y al hombre que les ayudó a crecer y que siempre les dio una mano. Su dedicación al país no fue reconocida cuando lo necesitó y sin embargo, a los 80, sacó adelante su industria, lo cual no podía llevar su apellido. La empresa Don Roque, como fue bautizada, se levantó otra vez. Su esposa y su nieta la llevaron adelante y hoy con su gestión les pertenece de nuevo la marca Basali Fabril. Tiene 3 plantas y más de 600 empleados. El tiempo hizo justicia. Porque me hice tal y porque me gusta. Y porque quiere morir trabajando. Ojalá que Don Roque sintonice desde arriba este humilde pero justo homenaje dedicado a los que hacen grande nuestro país. En la riqueza de esta tierra que alimentó los sueños de tantas generaciones de hombres de campo. En la memoria que sabe guardar las anécdotas para compartirlas en el momento justo. en las tradiciones que nos hicieron grandes. En los rostros donde las huellas del trabajo se reconocen fácilmente. En las miradas que conmueven por su franqueza. En el valor de la palabra y el apretón de manos que sellan un compromiso. En la voz inconfundible de los que hablan con el corazón. en todas esas pequeñas cosas que nos unen está presente el espíritu basal la fortaleza y el temple de argentinos que hacen su trabajo con convicción. En el tiempo que yo empecé que tenía 13 años en una cosechadora todo se hacía manualmente porque el levante de la plataforma eran 13, 14 horas de coser bolsas y bolsas y empezábamos a las 8 de la mañana y dejábamos a las 10 y a las 11 de la noche. Eran cuatro fierros la plataforma y andaban. Y hace del año 48 muy buenos recuerdos. Siempre me satisfacía salía a trabajar y trabajaba. No sé bien cómo explicarlo pero es algo que con un cariño tremendo una máquina basal porque yo hice mis primeras armas en esa máquina y bueno es un cariño que siento por la marca porque siempre me ha respondido bien y bueno. Tiene una alegría tremenda una alegría tremenda. O sea, de lo que era andar arriba de esa máquina acostumbrado andar sacando bolsa en el lote con la gente al hombro y de golpe sentarte arriba de una máquina. Los comienzos fueron todos con la marca basal. Empezamos con una V62 usada después la primera máquina cosechadora que compramos nueva fue en el año 71 una 316. En una oportunidad que ya llegó al campo un contratista que tenía una 316 y a nosotros nos tocaba en ese momento era era pibe tenía 15, 16 años descargar los acoplados y acostumbrado con las otras máquinas que era chica que venían en comparación de esa máquina que llegó en ese momento uno lo agarraba a descargar los acoplados esos acoplados playos de esa época que lo hacía con todo con toda la paciencia pero bueno cuando llegó esta máquina ya había que apurar más el tranco y dijimos bueno en un momento cuando podamos compramos una 316 y bueno y así pasó y bueno la primera Basali que yo tuve mía fue una 316 y bueno una máquina imparable en su medida algo que me llenó de satisfacción un montón de veces bueno la historia de cuando se compró la primera cosechadora fue realmente complicada por el tema de poderla pagar entonces tuvimos que hablar con el concesionario hablaron con Basali y nos dieron la financiación ella yo había manejado una cosechadora una 900 y fuimos a comprar una máquina junto con mi hermano y bueno salimos de Casilda para llevarla al pueblo nuestro Sargento Cabral y yo la emoción que tenía ni sabía cómo pagar y llegamos allá le digo a mi viejo ¿cómo la pagamos ahora? antes manejar una cosechadora no era fácil no tenías cabina así que toda la tierra te quedaba en el cuerpo hoy es muy fácil porque la la comodidad que tienen las cosechadoras y la tecnología es muy distinta a lo que era antes nada que ver y antes era medio medio malo porque estaba todo el día entre la tierra y ahora no ahora van de traje arriba la máquina y yo andaba en la máquina y cuando parábamos a descargar con los guantes agarrábamos yo ponía así las manos en el escape para poder calentarse y hoy imagínense que aire acondicionado lo que antes se hacía en un día ahora las cosechadoras ahora lo hacen prácticamente te podría decir en una hora hoy con la nueva tecnología eso se fue olvidando y uno le comenta a los jóvenes que tiene atrás y a veces casi no creen lo que uno vivió y bueno eran otros aparatos era otra cosa si vos agarrabas un camino que tuviese huellas que era muy normal claro el mando con una cadena de bien que ibas te sacaba el manurio de mano te quedaban las muñecas hinchadas los motores no tenías la duración que tenías hoy con un diésel de bien que ibas tenía a lo mejor se arruinaba un casquillo había que la diera el motor arriba y le cambiaba el casquillo y le volvía a echar aceite y seguía si la 316 la empecé a manejar cuando tenía 12 años yo que empecé con las máquinas manejaba la 316 y bueno después fuimos cambiando y las manejé a todas las máquinas me acuerdo habré tenido 10 años 11 y mi viejo iba sentado y me ponía entre medio sus piernas y por ahí cuando el tiempo lo permitía me sentaba y bueno yo iba 2 horas 3 horas sentado arriba de la máquina arriba de mi viejo y yo era locura que tenía por llegar a la escuela mi viejo aparte a mi viejo también le gustaba que yo me interiorizara y bueno y a mi era locura que yo tenía sentarme arriba la 316 y verla trabajar y ver a mi viejo que trabajaba estaban los muchachos es un recuerdo yo tengo un recuerdo muy muy lindo a mi me gustaba ir lo tomaba como un juego no es cierto ir arriba de la máquina y me llevaba en la 1200 porque ya había comprado la primera 1200 cuando yo nací y resulta que me llevaba a UPA no es cierto sentado trillando desde chico desde los 8 9 años que a veces me faltaba el colegio por irme con la cosechadora con mi viejo en los tractores en las máquinas yo siempre iba arriba de 316 en la planchada limpiando sacando las bolsas tirándolas por el tobogán sentado mirando siempre mirando en la plataforma es una cosa que es lindo subirse de arriba y ver como uno trilla una anécdota de mi papá estaba esperando para descargarle y veo que sale de afuera de la cabina de la máquina la máquina andando con un plumero a limpiar el vidrio se cierra la puerta resulta que la puerta estaba enllavada se tuvo que bajar de la máquina pegar la vuelta alrededor de la máquina para subir por la otra puerta porque había quedado encerrado afuera y la máquina seguía sola trillando y desde muy chico desde los 10 años empecé como como un juego a moverla en el patio en la cosechadora de mi papá de mi tío y bueno hasta el día de hoy todavía sigo con Basali a diferencia de la máquina Basali yo soy me gusta mucho lo nacional por empezar y después la tecnología de Basali para nosotros me parece que es mucho más fácil para el manejo y para hacerla andar a la máquina que una otra máquina mucho más complicada en el tema la asistencia es perfecta tanto de la fábrica como del concesionario siempre me han respondido 10 puntos y bueno son varios los motivos por su robustez su sencillez su muy bajo mantenimiento un costo muy bajo yo desde que te digo de 13 años que voy arriba de las Basali y de Don Roque no sé lo que es tener que estar un día parado completo por una rotura el tema de repuestos y el tema de la agilidad lo sencilla que es la máquina para mantenerla para repararla es una máquina muy muy confortable porque me ha dado muchas satisfacciones porque son máquinas sencillas y porque siempre Basali estuvo cerca del productor creo que es algo de sentimiento y uno lo siente es como que lo lleva en el alma eso es parte de uno mismo es como un sentimiento yo tuve la suerte y la posibilidad de conocerlo Don Roque una persona excepcional con la cual podías hablar de igual a igual cosechando una vez con una Basali 1200 vino Don Roque al campo y subió subió a la cosechadora y estuvo estuvo cosechando conmigo sentado al lado en el asiento y un buen rato la verdad que para mí eso fue un orgullo poder cosechar unas horas con Don Roque al lado con Don Roque hemos tenido tantas anécdotas cuando venía a ver en la super era se venía venía con una Rambler que tenía y se bajaba y se iba la máquina entre la tierra y viene y le digo Don Roque cuando le queda chica se la encargo una camisa con un puño así blanca traje a él no le importaba él se metía y se metía nosotros desde que poseemos máquina Basali es del año 57 58 comenzó mi abuelo y mi padre después continué yo y hoy sigue mi hijo están acostumbrados con Basali que medio como que la familia de uno no es cierto la cuarta generación va allá con Basali desde chico que subí a una Basali y hoy todavía ando y pienso seguir muchos años más y pienso seguir muchos años más la primera máquina que tu abuelo sintió como propia la que viste desde chico en todos los campos vecinos la que tus viejos y tus tíos hicieron rendir como ninguna la que fue haciéndose grande a la par tuyo la primera que manejaste casi sin darte cuenta de lo fácil que era la que usaste con tu hermano cuando empezaron a sentir que iban agarrando las riendas del campo la que nunca se fue de tu corazón la que seguís mirando sorprendido por las horas de trabajo que tiene encima la que hoy demuestra cuánto podemos hacer los argentinos cuando sumamos pasión e inteligencia la que hizo historia escribe el presente y piensa en el futuro ¿quién no se subió alguna vez a una vasali? y piensa en el futuro y piensa en el futuro a una valla en el futuro y piensa en el futuro hacer las cortes e y piensa en el futuro de cualquier en el futuro y piensa en el futuro y piensa en el futuro Gracias por ver el video.